empiezo vale 8 oculta creo que luego tres cocina o bien contados cocina pero creo que un cotilleo también porque primero o puse en instagram que me estaba haciendo un algo con unos botes así como de sangre y os dije que si acertaba es lo que me estaba haciendo os lo contaba yo dejé por ahí una cajita que sepáis que no lo habéis acertado siguiente información ha sido el cumpleaños de lara es la única que no ha estado no te han invitado porque no sé cuánto porque no sé qué